Esta es nuestra alerta informativa a 6 de la mañana con 2 minutos. Estamos listos como siempre para darle lo mejor de la información y esta vez en vivo, porque usted ya tiene en imágenes lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en medio de un accidente que ha dejado este vehículo con la parte delantera completamente destrozada. Paul Jiménez se encuentra en el lugar para darnos los detalles de lo que ha ocurrido en este choque entre un taxi y una minivan. Paul, buenos días. Muy buenos días y bueno, son malas noticias para empezar. Es la cuadra 11 de Petit Tuars aquí en Santa Beatriz. Y bueno, cruce también con Enrique Villar. ¿Cómo ha quedado este minivan de placa C2Y306 conducido por Richard Díaz Pipa? Es un comerciante que venía desde la parte del centro y se dirigía hasta San Luis. Dice, es un comerciante de pollos que pues terminó chocando este vehículo. Pues según dice él, culpa al chofer de un taxi de haberse cruzado pues en esta intersección y haberlo pues impactado violentamente. Así es como ha quedado esta minivan y vamos a ver más o menos cómo es que está al interior. Aún todavía está así, miren, al interior iba solamente este chofer Richard Díaz Pipa. Las lunas precisamente están destrozadas ahí del parabrisas. Las pertenencias que ha dejado pues este chofer que ha sido conducido a la comisaría de Petit Tuars no ha recibido, no ha sufrido lesiones. Sin embargo, vamos a ver cómo es que esta parte de esta intersección de Enrique Villar con la cuadra 11 de Petit Tuars ha quedado pues totalmente, vamos a ver en el piso, pues los restos del parabrisas, los vidrios, todas las esquirlas pues de este accidente ocurrió hace instantes nada más en esta parte de Santa Beatriz. Y por esta zona vamos a ver el auto. Este sería el auto, el taxi de placa A9X691 que era conducido por Emilio Castillo. El señor sería pues el causante, pues habría venido a excesiva velocidad y ha quedado así, inservible totalmente tras el impacto. Hay una pasajera que ha resultado herida, es la señora Reina Vargas, Reina Vargas Herrera de 45 años y tenemos las declaraciones precisamente de los involucrados para que den su testimonio de lo ocurrido hace instantes nada más. Sí, la minivan. ¿Para usted quién tuvo la culpa? El taxista, porque se cruzó la luz roja pues. ¿Iba usted a Comercial San Luis, verdad? Sí, a Comercial, ¿cómo se llama? A Comercial San Luis. Ajá. ¿Usted ha bebido o algo así? No, nada, todo, nada, nada, todo sano. Yo no tomo prácticamente. ¿Y a que el taxista vino a excesiva velocidad y se cruzó en la taxa? Claro, él estaba en Petit Tuars, estaba ahí, se cruzó. ¿Venía todo Petit Tuars? Me impactó así con todo, de lleno adelante, ya, así ha sido el choque, impacto justo, yo le, yo le, yo le, nos encontramos en el mismo cruce, así. Sí, no, 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 si suele tener tiempo, logra frenado, porque, nada. ¿Iba solo usted con pasajeros? Solo, solo. Iba a trabajar. ¿Ves su nombre me dijo? Richard Díaz Pipa.